El gato volador, el gato volador, por medio de canción, el gato volador, los piedras sentidos! Andese! Andese! Ah, supeca! Dele, dele, dele! Pártale su madre! Dele, 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 no se la muevas hijo! Dele, dele, no se la muevas hijo! Dele, dele, no se la muevas! Dele, no se la muevas! Dele, 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 de Por eso hoy estando. ¡Dale! ¡Duro! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Duro! ¡Dale! Ni te escucha. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Ya siéntese, señora! ¡Dale, dale, dale! ¡Ah! ¿Por qué no? ¡Pachita de la noche, pachita de la noche! ¡No, pues aquí no se va! ¡Ya siéntese, señora! ¡Ya siéntese, señora! ¡No, no, no, no! ¡Oigan! ¡La piñata era lo más pareja! ¡Ey, Bel! ¡Tambuelita no va a responder! ¡Ey! ¡Nada de que peleemos! ¡Ja, ja, ja! ¡Háganle cuenta que son los cocos! ¡Ja, ja, ja! ¡Quítale de la casca! ¡Quítale de la casca! ¡Lábanle, la wey! ¡Queremos el jugo! ¡Se le pones las hojitas que se le han y se dice! ¡Aquí, a mí me da el cocos! ¡Aquí, a mí me da la 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 cocos! ¡Adiós! ¡Ya se curró, ya se cabronó! ¡Ya se curró, ya se curró, ya se curró! ¡Ya se curró, ya se curró!